Tú el albarero, yo y un barroso, moldeame a tu imagen, oh Señor Tú el albarero, yo y un barroso, úsame como quieras, oh Señor Que cuando ore por alguien, el enfermo sale Que cuando grite tu nombre, mis enemigos caigan Que cuando ore por alguien, el último, se ha liberado Y así tu nombre, Señor, se ha glorificado Tú eres el albarero, Señor Yo soy el barro en tus manos, papito Volvíame a tu imagen, oh Jesús Tú el albarero, yo y un barroso, ósame como quieras Volvíame a tu imagen, oh Señor Tú el albarero, yo y un barroso, ósame como quieras, oh Señor Que cuando ore por alguien, el enfermo sale Que cuando grite tu nombre, mis enemigos caigan Que cuando ore por alguien, el enfermo sale Y así tu nombre, Señor, se ha glorificado Que cuando ore por alguien, el enfermo sale Que cuando ore por alguien, el enfermo sale Que cuando grite tu nombre, mis enemigos caigan Que cuando ore por alguien, el cautivo, se ha liberado Y así tu nombre, Señor, se ha glorificado Quiero sanar enfermos, Señor Quiero echar fuera demonios en tu nombre, papito Usame, Señor, como tú quieras hacerlo, baby Mi vida está en tus manos, Jesús Yo el alfarero, yo el barrozo Hoy día me imagino, Señor Yo el alfarero, yo el barrozo Usame como quieras, Señor Que cuando ore por alguien, el enfermo sale Que cuando grite tu nombre, misericordia Se ha liberado Que cuando ore por el cautivo, se ha liberado Y así tu nombre, Señor, se ha glorificado Que cuando ore por alguien, el enfermo sale Que cuando grite tu nombre, misericordia Que cuando ore por el cautivo, se ha liberado Y así tu nombre, Señor, se ha glorificado Tú lo dijiste, Señor Sobre los enfermos pondrán hermanos Y el enfermo recibirá la sanidad Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Que echarán fuera demonios Hablarán en el valenco Estas en una lucha O estás en una prueba Yo te digo Por nada te quieres Por nada vuelvas atrás Para todo hay una esperanza Y una solución Cristo es la esperanza Cristo es la solución Que no te importe nada Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Que no te importe nada Olvida el que dirás Olvida el que dirás O en los demás No te va a ayudar Cuántas veces estoy apliquido Esperando palabras de aliento Pero es raro Pero es raro el momento Que encuentres a alguien Que te da consuelo Es más fácil hallar Desaliento y tristeza En la boca del hombre Porque hay hombres Porque hay hombres Que cuyas palabras Son como golpes De espada Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirás Olvida el que dirás O en los demás No te van a ayudar No te van a ayudar Sigue adelante, sigue Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida el que dirás Olvida el que dirás Olvida el que dirás O en los demás No te van a ayudar Posiblemente has estado llorando Por las luchas y los desprecios Que has recibido dentro de tu misma congregación Quizás has querido hasta quitarte la vida Por todas las calumnias Humillaciones y desprecios Que a tu vida han llegado Recuerda Que todo mi niña Oh mi Dios Este canto Va dedicado para todos aquellos hermanos Y hermanas que todavía les encanta el chisme ¿A dónde iremos a parar? Con tanta gente hablando mal Y hablando mal del Evangelio Hablando del nombre de Dios No tiene temor de Dios El que calumbia a su hermano Se le olvidó que no entrará El mentiroso en el cielo El chisme ha llegado a ser El pan de algunas personas No duermen si antes no han hecho caer Algún hermano en problemas Cuidadito 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 Mis hermanos Cuidadito Mis hermanas El chisme ha llegado a ser El pan de algunas personas No duerme si antes no han hecho caer Algún hermano en problema Hay que cuidar el hablar ¿Por qué castiga al cuervo? Busquemos con gusto juicio hermano Hay que predar la lengua El chisme ha llegado a ser El pan de algunas personas No duerme si antes no han hecho caer Algún hermano en problema ¡Aleluya! Con unción Exaltando a Jesucristo Porque solo él es digno de toda honra y de toda gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh Oh Se oye un grito Un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia, pero escuche a lo lejos, alguien grita, alguien grita. Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Ya viene Cristo, ya viene Cristo. Por una iglesia sin manchas y sin arrugas, ¿dónde estás amigo y amiga? Se oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia, pero escuche a lo lejos, alguien grita, alguien grita. Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Muy pronto seremos llamada a cuentas, ¿qué cuenta vas a entregar, mi amigo? ¿Tú que no quieres buscar al Señor? ¿Qué cuenta vas a entregar, amiga querida? Soy un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia, pero escuche a lo lejos, alguien grita, alguien grita. Cristo vino, Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Mucha gente llorará. Mucha gente lamentará, no haber querido buscar a Dios. Mucha gente dirá, ¿por qué me dejaste, Señor? Pero mucho tiempo tuvieron para buscarle y no le buscaron. Gracias, Señor. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, a las pruebas y luchas. Porque has prometido, Señor, que siempre estarás conmigo. . Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré Señor A las pruebas y luchas Porque has prometido Señor Que siempre estarás conmigo Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla ahí está él No temeré Porque siempre él está conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque él es mi amigo Gracias Señor Por tu cuidado A nuestra vida todo lo di Gracias por liberarnos aún de la muerte Y por sacarnos siempre en ruta de victoria Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor No temeré Señor A las pruebas y luchas Porque has prometido Señor Que siempre estarás conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Él Mi vida está confiada en Él No temeré, Señor En las pruebas y luchas Porque has prometido, Señor Que siempre estarás conmigo Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca, ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla, ahí está Él No temeré, porque siempre Él está conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque Él es mi amigo Ayuda a tus siervos, Padre mío Ayuda a los pastores A las hermanas solitas A los profetas, a los músicos A todos los que te sirven con amor Ayuda a los Jesús Pero lucha, lucha por estar firme Lucha por estar firme, dice el Señor Soltamos la pista Levanta tu voz, habla con Dios Habla con Dios, habla con Dios Dile que te toque, dile que te toque Dile que te toque, dile que te toque Tú que te sientes débil, tú que te sientes triste Tú que te sientes agobiado, sin fuerza De seguir, hoy abre tu boca y habla con Dios Yo te quiero tocar, dice el Señor Yo te quiero bendecir Yo te he estado hablando por sueños Y te he estado diciendo Lo que debes hacer Pero no me has entendido Siempre me has pedido que te hable Que te hable, que te hable Que te diga lo que debes hacer, dice Dios Mantente firme, mantente firme Y llora constantemente, dice Dios Muchos problemas Han venido a vivir Levanta estas manos y diga aleluya conmigo Aleluya 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 Esta noche Cierra bien tus ojos Deja que Dios te toque Yo quiero alabarte Y así glorificarte Por mí, por mi Señor Desde el vientre de tu Padre Yo te escogí, dice el Señor Hasta del lado que Yo te use en el canto Has anhelado predicar mi palabra Dice el Señor Has anhelado ser mi profeta Debes cambiar muchas cosas de tu vida Para que yo te pueda hablar verdaderamente Ya no finca, dice el Señor Porque yo conozco tu corazón Yo conozco tu vivir delante de mí Uníate y conságrate Y verás que entonces Yo soy el que de verdad Te va a hablar, dice el Señor Has anhelado a ver milagros Al poner tus manos Debes orar un poco más Y afirmarte Persevera pues Quiero verte sirviendo, dice Dios Perdóname Si dudé de ti Levanta su voz y le decía Por tanto que he sufrido Cierre mía en tus ojitos Concéntrense Y por tanto dolor Me importan sufrimiento Lo que quiero es alabarte 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 pocha y día Como tu rezo libre Alabarte siempre así Levanta sus manos y diga Aleluya fuerte Aleluya 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 Yo quiero alabarte Y así glorificarte Por mí Permítame Señor Levanta su voz Dígale Padre te amo Perdóname Has anhelado hablar Hay nuevas lenguas Has anhelado danzar En mi presencia Has anhelado que te toque Que te abrace Has anhelado que yo transforme Tu vida Que yo te levante Dice el Señor Es cierto yo te he escogido Como mi solista Es cierto yo te he llamado Para que prediques Mi palabra Dice el Señor Debes meter a mi presencia Yo quiero cambiarte Yo quiero usarte Dice el Señor Yo quiero llevarte lejos A donde me has llegado Todavía con mi palabra Quiero levantar a ti mis manos Grabioso Jesús Milagroso Señor Tienes este lugar Con tu presencia A defender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Jesús Que lo que harás en mí Creo en ti Jesús Que lo que harás en mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios Oh, 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 oh Quiero levantarte mis manos Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Tienes este lugar Con tu presencia Que descender tu poder A los que estamos aquí Creo en mí Creo en mí Creo en ti Jesús Que lo que harás en mí En mí En mí Con tu presencia 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 Por la luz Por la luz de cada día Por traernos Por traernos alegría Por traernos alegría Por amarnos sin reproches Por amarnos sin reproches Por apartarnos del mar Por traernos alegría Mostrados ante ti Eres Eres nuestro único salvador 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 Mostrados ante ti Eres nuestro único salvador 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 ¿Por quién le da gracias a Dios? ¿Por quién le da gracias a Dios Por las victorias que te han dado? ¿Quién le da gracias a Dios Por la vida que te concede? Recuerda que la vida que tienes Es un regalo de Dios Recuerda que la vida que tienes Es misericordia bendita de Dios Gracias, Dios Por la luz de cada día Por traernos alegría Y felicidad Gracias, Dios Por el día y la noche Por amarnos sin reproches Por apartarnos del mar Mostrados ante ti Jehová Viviendo tu palabra Cantándote alabanza Porque eres nuestro único salvador Porque eres nuestro único salvador Nuestro único salvador Nuestro único salvador Gracias, Señor Por haberme regalado esta quinta producción Gracias, Señor Gracias, Señor Estás escuchando Radio Dios de Pacto Radio Dios de Pacto Gracias, Señor Gracias, Dios Por haber derramado esa sangre preciosa La cruz del Calvario Gracias, Jesús Y molado en el Calvario El monstruoso amor Él mostró su amor por mí Todo el peso del pecado Sucios pecado Encima el llevo En un momento importante Ni en un instante Muy decisivo Fue por él o por mi amado Mi amado Padre Me quería a mi salvar Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Ofrece otra sangre La sangre de mi Jesús Como cordero Fui llevado al macadero Engudeció y lo abrió su boca Por amor hacia nosotros Por amor hacia nosotros Por amor a ti, mi amigo Por amor a mí Por amor a ti, mi amiga Despreciado y desechado El varón de dolor El varón de dolor Quien llevó nuestra dolencia Y fue herido Y fue herido por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Hasta la muerte Hasta la muerte Él no abrió su boca De su trolo hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Oh preciosa sangre Oh preciosa sangre Es la sangre de mi Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Oh preciosa sangre La sangre de mi Jesús Solo por esa sangre Podemos ser limpios De todo pecado Solo por esa sangre Aún los demonios Huyen y tiemblan Ante su misma presencia Gracias Jesús Porque nada hay imposible Para un Dios resucitado Tan grande y poderoso Que se llama Jesús de Nazaret Si me pudo cambiar a mí Me puede cambiar a ti también Mi amigo y amiga Ahora soy Tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto cambio en mí Ay que recuerdo Luchando tanto para conseguir Y sin embargo nunca fui feliz Y en cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si compre Si compre Dile lo que tú quieres Ya verás Como él se lo orifica Si compre Dile lo que tú quieres Ya verás Como él se lo orifica Quizás has confiado en el bruco Y te ha mentido o te ha fallado En este canto yo te invito A que confíes en ese Dios grande y poderoso Que calma la lluvia echa para los demonios Y calma la tempestad La inspiración de mi canto Hoy eres tú mi Señor Padre yo te quiero tanto Tú eres dueño de este amor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Que en mi alma entristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si compre Dile lo que tú quieres Ya verás Como él se lo orifica Mi vida es hoy Tan diferente a mi vida de ayer Que ahora entiendo mi razón de ser Ay que alegría Ya no hay palabra para agradecer Que me has dado esta bendición De cantarte con el corazón Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si compre Dile lo que tú quieres Ya verás Como él se lo orifica Si compre Dile lo que tú quieres Ya verás Como él se lo orifica Acepta el amigo Él tiene poder para ayudarte Tiene poder para sacarte del vicio Donde estás metido Tiene poder para cambiar tu familia Tiene poder para sanarte De cualquier enfermedad O libertarte de cualquier hechicería Confía en él Aleluya Gracias por ver el video